¡Suscríbete al canal! 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 58, está bien bonita vean que pequeña está y que detallada, está bien bonita ok vamos con este y este es uno, como un juego de carritos y dice ready to roll y nada más para que vean, creo que estos son las que nosotros si, no trae nada más que cartón adentro porque no se doble, entonces si no traen absolutamente nada, es la pura cajita pero no pasa nada, está bonita y vean es así, súper detallado también entonces bueno, ahí está y lo siguiente es este ay que padrísimo, esta es una de las que más más quería, esta es la tortuga ninja que viene siendo esta, a ver si esta, pero si esta la 038, eso no es rara pero está súper bonita vean eso está genial ok y el último es este este es el stand si, este es lo que es este para a verlo, ahí se me va a perder con eso este como para la repisa ok, esto lo voy a poner por acá la arrugamos porque si no se me me voy a tardar muchísimo y bueno, con las tiendas ah, ya los abrí todos sí, ya fueron los 5 ok ok, so ahí está, vamos bien me han salido unos muy bonitos ok, so este y luego me salió Angelica el Robux y estos dos en esta ocasión vamos a ponerlo así ahí está y ahora vamos a abrir esta y vamos con estos y me salió otra carriola vamos a ponerla acá porque es otra carriola aquí está la calcomanía con va que va con esa y viene oh, ese que padre este es otro de los que quería muchísimo y vean es la pintura Temperance o este es como que de la colección de a cosas así como de colores así vean es la 014 esta es común pero esta es una de las que más más quería porque son pinturas y ya saben que me encanta pintar entonces que padrísimo que me salió entonces esa la pintura Temperance y esta ay, esta que preciosa esta es de los de este es Shimmer de las de Shimmer and Shine donde estás de Shimmer and Shine a ver no lo veo supongo que es común no le veo nada así como que sí, aquí está Shimmer de Shimmer and Shine es la 045 pero vean que preciosura está súper linda vamos a ver espero que nos salga este la fine también y esto Fingerlings ay, vean nos salió un Fingerling que bonito y este viene siendo este ay, mire también hay el changuito pero bueno y el unicornio pero antes nos salió este que viene siendo el 029 me encantan los empaques están súper lindos y nos salieron unos globos estos que padres supone que son unos globos dice so si esos son como esos globos que los pones los llenas de agua y los puedes inventar que bonito ok so eso es lo último lo único que nos ha salido repetido ha sido la carriola esta que nos salió esta otra y bueno eso es muy bien muy padre y ahora vamos con la última espero que no se me ha repetido hacer esta y logramos agarrar puros diferentes ok so ahí está y ahora lo abrimos vamos a quitar esto con una gomita que sella todo y lo abrimos y empezamos por aquí vean nos salió Jojo Siwa en miniatura es como que la cabeza para peinarle y ponerle su moño y así vean que bonito que padre este no nos había salido así que super padre ay si nos salió la otra ok si nos salió Shine también tuvimos muchísima suerte vean vienen las dos ahí están Shimmer y Shine nos salieron las dos con su pelito el otro con su pelito azul que padre y ahora vamos a ver que más ah un repetido si nos salió repetido este el Norwell el Fingerling ese es repetido ok si ahí cabe vamos a ver cual otro ahí está el siguiente es Slime es un bote de Slime y dice Metallic Slime es un botecito como de Slime si para hacer Slime está padre y el último no no salió otra repisa si otra repisa ok no salió otra que es una repisita y eso pues ya va a ser todo ahí está y esos ya son ese ya fue el último ay el que yo más 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 quería no me salió no puede ser el que yo más quería eran los colores hay unos que son unos colores ni siquiera los raros yo quería un común que era este de los colores y no me salió vean vienen las pinturitas y viene la que es el cojo pegamento y vean también puedes agarrar las bolitas así como de de 5 surprise de 5 sorpresas pero de unicornio entonces que padre y vean viene la bolita de Minnie también pero ay no salió ninguno de esos pero bueno ni modo este esos porque quiero estos quiero este set quiero las pinturitas y quiero los colores pero bueno estuvo bien estuvo bien este y en cada una nos salió como que una carriola nos salieron dos carriolas y nos salieron dos este repisas de estas pero por lo demás pues estuvo muy bien porque nos salieron nos salieron varios este bonitos vean el moño los globos y esos están preciosos o que fuera que no salieron repetidos el único que salió repetido bueno aparte de las cosas estas que pues sirven para dobles fueron este este es el único entonces estuvo súper bien corrí con mucha suerte creo yo porque les digo que la última vez si se recordarán me tocaron muchos este me tocaron que eran 5 4 repetidos y en esta ocasión solamente uno pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar a dar like esos son los Zorro Mini Toy Mini Brands son los Toy Mini Brands y pues están bien bonitos pero bueno los quiero y hasta la próxima déjenme saber vamos a ver cuál fue su favorito yo en esta ocasión me encantó la Angélica definitivamente la Angélica es una de mis favoritas la Tortuga también y este este a pesar de que es un común me encantó pues ya eso ya eso es porque pues personalmente es lo que me encanta el arte pero pues sí y que padre que no salió Shimmer and Shine las dos era lo que dije yo para que salga la otra y sí salió qué padrísimo pero bueno los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito chau